Una noche tibia nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tu blanca mano sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser de añora comprensí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi voz te llama Cuñataí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!